Paso ahora a nuestra siguiente entrevista con Jorge Jaramillo, experto energético, para hablar sobre la crisis eléctrica y también sobre la programación de estos cortes de energía. Jorge, buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Cómo está? Un saludo cordial, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchen. Muy bien, Jorge, muchas gracias por estar aquí en Unnoticias. El gobierno ecuatoriano ya dispuso a incrementar cortes de energía, ya hemos sufrido el primero, en los próximos días serán algunos más en todo el territorio nacional, debido también, según dice el gobierno, al peor estiaje o sequía de los últimos 61 años en el país, según pues anunció la presidencia. Ahora, ¿hacia dónde va entonces toda esta situación? La verdadera pregunta sería cómo vamos a resolver este problema, no para los próximos días, sino cómo se va a hacer cambios profundos para que esto no vuelva a suceder. Jorge, lo escuchamos. Bueno, como mencionó usted, el gran problema es la falta de agua. Y la falta de agua, ¿por qué? Ya nosotros debemos conocer que el 80% de la energía que se produce en este país viene de fuentes hidroeléctricas, es decir, se produce con agua. Para evitar que cuando haya estiaje, cuando tengamos falta de agua en los ríos, tengamos estos problemas eléctricos, debemos complementar nuestro sistema hidroeléctrico con el parque térmico, el cual en el país es alrededor de 2.500 vatios, es decir, aproximadamente el 40 al 50% de la demanda del país. Es lo que tenemos listo, mejor dicho, disponible, pero que no lo podemos usar porque la gran mayoría de ese parque térmico no ha tenido el correcto mantenimiento. Es decir, necesitamos reforzar con un nuevo parque térmico y con un correcto mantenimiento al parque térmico existente para poder evitar esto a mediano y largo plazo. Ahora, la regulación, según dicen varios representantes de las cámaras de comercio del país, Jorge, que la regulación no permite fluir desde ningún espacio privado. La ley define al sector eléctrico como un sector estratégico, pero que no quiere que haya inversión privada en ese sector. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, en realidad, sí, aquí tenemos un gran problema. Para poder solucionar esto a mediano y largo plazo, la solución es facilista. Compremos más parque térmico. Se escucha muy fácil decirlo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que ese nuevo parque térmico nos va a costar cerca de 4.000 a 5.000 millones de dólares, de los cuales el país no los tiene. Tenemos un país que estructuralmente tiene problemas. Los centros de diálisis nos piden, tienen deudas con los centros de diálisis. Tenemos deudas con Solca, tenemos deudas con IE. Entonces, ¿de dónde conseguimos ese dinero? Pero la lógica me dice, si como Estado yo no puedo, ¿qué entre un privado a crearse una generadora eléctrica y vender electricidad al usuario final? Pero eso es prohibido en el Ecuador por un marco constitucional, ya que solamente el sector público puede invertir en el sector estratégico eléctrico. Y es eso lo que debe cambiarse, vía asamblea o vía reforma constitucional. Y hacia allá hay que ir. Y eso no significa privatizar el sector eléctrico. Eso significa trabajar en conjunto entre el sector público y el sector... Y eso se ve que haya señales de que, así sea, se está trabajando en esa vía, Jorge, porque hay impedimentos, ¿no? Insisto, desde la misma ley, por lo que no se pueden adoptar medidas, como por ejemplo el ofertar energía al consumidor directamente, ¿no? En sectores privados que pueden generar 10 megavatios. Por ejemplo, se permite el aporte de dos de ellos al sistema nacional, pero el restante no se produce por la limitación, insisto, de estas regulaciones. Hay vías que se están queriendo abrir. La ley no más apagones fue la que permitía que por lo menos se pueda generar 2 megavatios. Pero había reglamentos en esa ley no más apagones que permitía que intentaba buscar el marco legal para que los privados puedan vender electricidad. Pero saltó un grupo político bien identificado en la Asamblea Nacional a decir que ese reglamento hay que sacarlo porque es vendepatria, porque vivió la soberanía y tantas cosas. Entonces, como ciudadanía, debemos orientar al pueblo y por medio de ustedes que no hay más camino. Y ahí vi que hay otro grupo en la Asamblea, el grupo de Construye, que también quiere proponer esa reforma constitucional que el sector estratégico puedan también entrar los privados. Es decir, vías hay, pero la ciudadanía tiene que entender que ese es el camino. No hay de otra en estos momentos si queremos solucionar esto a mediano y largo plazo. El Ejecutivo también, Jorge, no debe generar las condiciones apropiadas, claro está, para esa inversión. Y más allá de las elecciones presidenciales que se avecinan en el 2025. Pero otro camino también que debería tomar el país, Jorge, pregunto, sería ampliar la matriz de generación energética. Ahora, esto porque en el país se depende de esta energía eléctrica, no necesaria una diversificación de la matriz con inversión privada. Insistimos en eso, en esa inversión privada también. Totalmente, totalmente. Tenemos que invertir en el parque térmico, pero parque térmico también puede ser a gas. La generación eléctrica a gas es más eficiente, más barata. El problema es que Ecuador tiene gas, pero debajo del suelo, en el campo de amistad. Entonces, es importante también generar alguna especie de concesión o participación privada para que se explote ese gas del campo de amistad y ese gas puede ser invertido, por ejemplo. No puede, no sé si me escucha, me congeló la pantalla. Sí, a ver, tenemos un parque de gas de amistad, si se explota, genera 300 megavatios adicionales de energía mucho más limpia y más privada, y también a otros tipos de energías como la geotérmica, ¿no? A ver, tenemos un pequeño inconveniente, ¿no? Con la señal, con nuestro invitado, con Jorge Jaramillo, experto energético. Ojalá podamos recuperar la comunicación con él, ¿no? El gobierno de Daniel Novoa, recordemos, también informó sobre su intención de contratar en esta crisis eléctrica, pues también una nueva barcaza de generación de energía flotante para hacer frente a la crisis energética que afronta nuestro país y así evitar, en algo, ¿no? Los cortes de luz en Ecuador. Hemos recuperado, creo, la señal con Jorge Jaramillo. Jorge, te escuchamos. Bueno, sí, no sé, hay problemas ahí. Bueno, como lo mencionaba, usted mencionó ahorita las barcazas, ¿no? El Ecuador tiene que tener claro, ¿cuál es el déficit de energía? O sea, mil megavatios. Cada vez que escuche que el gobierno quiere traer una barcaza o crear una nueva generación, debemos preguntarnos cuántos megavatios nos ofrece. Y es ahí donde vemos que ya tenemos 100 megavatios de barcazas aquí, tenemos 250 megavatios que están por venir y 100 megavatios más que se van a conseguir. Es decir, 450 megavatios en barcazas, pero esas barcazas serían alquiladas. Hacia allá va y ese es el camino que hay que tomar por ahora solo a corto plazo. A corto plazo, Jorge, ¿no? Y también Ecuador retomará un bardeo de nubes ante esta crisis energética, ¿no? En declaraciones a la prensa nacional, pues, ¿no? Se ha mencionado y se ha reiterado que esta situación crítica de estiaje que vive el país provocó el retorno de estos apagones y en medio de todo esto está este método, ¿no? Para provocar las lluvias que consisten en inyectar yoduro de plata en las nubes que contengan agua por debajo de los 0 grados Celsius. Pero más allá de toda esa parte técnica, ¿qué significa esto también para esta crisis eléctrica, Jorge? Bueno, básicamente lo que necesitamos en el país es que llueva. Y si existe la tecnología del caso, como el bombardeo de estas nubes, para que llueva, bienvenido sea. Ojalá se realice de la forma técnica necesaria para que llueva. Si llueve por ahora en corto plazo una vez más, podremos eliminar el fantasma de los apagones. Esta crisis eléctrica se agrava, está en manos, lo ha dicho usted también, Jorge, ¿no? En manos del clima, de la provisión de electricidad de Colombia, por otro lado. Pero, ¿podría Ecuador enfrentar estos apagones mucho más severos en los próximos meses, en los próximos años? Totalmente, totalmente. Si se nos seca totalmente el río Paute, recordemos que ahí tenemos el 40% de la energía del país. El 40% de la energía del país. Hoy no está seco el río Paute. Por eso es que los apagones son pequeños, porque aún hay generación desde allá. Y esa generación lo que hacen en los apagones es tratar de que el agua incremente, de que se mejore el nivel del agua. Si se llegase a secar totalmente la central Paute, perderíamos el 40% de energía del país. Y eso significaría no solamente horas, días de cortes eléctricos. Por eso, todas las soluciones, traer parque térmico, bombardeo de nubes, todo debe realizarse. Y el gobierno tiene que acelerarlo, y la ciudadanía tiene que entender que nueve años de olvido, muy difícil que lo vaya a resolver un gobierno en un año. Y todos esos candidatos que van a lanzarse el próximo año a la candidatura presidencial, en lugar de criticar, deberían ya decirnos de dónde van a sacar 5 mil millones de dólares para poder resolver este problema y que no se vuelva a repetir. Jorge, ¿cuál es tu criterio respecto a lo que mencionan? Que ni siquiera estamos en el peor momento, dicen algunos consultores eléctricos también, que una señal de alarma sobre esta grave crisis eléctrica que vive el sector es que los apagones empiezan en septiembre, cuando aún el país no está en el peor momento del estiaje o sequía que vamos a sufrir. Claro, entonces por eso se están dando los apagones ahora, para que se comience a recuperar el embalse. Históricamente siempre nos han caído unas cuantas lluvias en estos meses y podríamos recuperar la generación nacional. Así que tengamos algo de esperanza que eso se dé. Si no se llegará, ya el gobierno ha hablado de 800 megavatios que estarían en camino hasta octubre o noviembre. Esperemos que esos 800 megavatios lleguen. Claro está que si se nos seca totalmente el repaute, que esperemos no sea el tema, ya no serían 9000 los que necesitemos. Si estaríamos 1500 o quizás hasta 2000. Y eso sería el peor de los escenarios que esperemos no llegue si es que el clima es un poco, se apiade nosotros y llueve algo en la región de la zona. Bien Jorge, bueno, y todo esto en medio de que la hidroeléctrica Mazara está a días de salir de operación, ¿no? Está a escasos 6 metros de alcanzar el mínimo que se requiere para la operación de la hidroeléctrica del mismo nombre, ¿no? Que genera 170 megavatios. Jorge, un gusto siempre que esté aquí en Unoticias. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias. Experto energético Jorge Janamillo ha estado con nosotros aquí en Unoticias hablando sobre la programación de los cortes de energía en medio de la crisis actual que vive el país en el sector eléctrico.